El mes anterior, Corpo Cala suscribió cuatro contratos de obra para la mitigación del riesgo por deslizamiento a través de la construcción de obras de estabilidad de taludes y para el manejo de aguas en el sector Driving Cerritos y en las cuencas 1, 4 y 7 de la vereda Buenavista de Manizales, sitios que resultaron afectados por la emergencia invernal de abril del 2017. En donde se presentaron la reactivación de múltiples deslizamientos en estas cuencas y que amenazan con la estabilidad no solo de la infraestructura urbana ubicada en el sector, sino también aguas abajo, afectar las comunidades por los flujos de material que se puedan generar a lo largo de estos causas. Los cuatro frentes serán intervenidos con 9.029.220.913 pesos, recursos provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales hacen parte del Plan de Acción Específico elaborado por el municipio de Manizales para la recuperación de los sitios afectados durante la emergencia invernal de abril del 2017. Por otro lado, Corpo Caldas ha concluido obras para la estabilidad de taludes y el manejo de aguas lluvias en 54 de los 107 frentes proyectados para Manizales y Villa María, que también resultaron afectados por la emergencia invernal de abril del 2017 y que son atendidos con recursos del Sistema General de Regalías. Algunos beneficiarios hablaron sobre el impacto de las intervenciones realizadas. Estábamos al comienzo muy preocupados por el tema de la ladera, por movimientos de ladera, pero nos acercamos a Corpo Caldas y nos colaboraron con el tema del apuntillamiento de la ladera. Todos los habitantes del conjunto, que somos 115 apartamentos, quedamos muy seguros ya y muy contentos frente a las obras que realizó Corpo Caldas. Para mi tranquilidad, pues obviamente se redujo el riesgo que tenía latente en este sentido de los deslizamientos que ya habían habido y prácticamente la obra va a generar una estabilidad muy tremenda y fuera de eso me va a valorizar el predio y sobre todo que el riesgo no se calcula, el riesgo no se calcula y con esta obra prácticamente se mitigó el riesgo. Para mi familia, pues una seguridad, más que seguridad, pues ya nos sentimos bien porque anteriormente cuando no habían hecho esto se acostaba uno y empezaba a llover y a pensar ahí qué tragedia iba a pasar porque de todas maneras si no hubieran hecho las obras mi casa estuviera por abajo ya en el río. Con recursos provenientes del incremento de la sobretasa ambiental aprobada por el Consejo Municipal de Manizales en el 2016, la autoridad ambiental igualmente atiende desde el año anterior otros 80 frentes afectados por la misma emergencia invernal. De esta manera, Corpo Caldas avanza en la mitigación del riesgo y en el mejoramiento de las condiciones urbanísticas y de seguridad manizales. Las obras que viene realizando Corpo Caldas han sido absolutamente extraordinarias, no solamente las obras sino el mantener informada a la comunidad de las obras y por qué las están haciendo. Los trabajos siguen, pero digamos que lo más importante, lo que estamos viendo hoy es de un lado el manejo técnico adecuado que Corpo Caldas le ha venido dando al manejo de estas zonas para saber cuáles son las obras que logran darle solución a la problemática. El segundo, el manejo adecuado, serio, responsable de la sobretasa ambiental. Cuando en su momento dijimos que la sobretasa ambiental de Manizales iba a ir a 2.5 por mil en el predial, la gente nos preguntó mucho que íbamos nosotros a fijarle a Corpo Caldas una sobretasa tan alta. Hoy tengo que decir que por fortuna Corpo Caldas tenía una sobretasa que le permitió devolverle a la ciudad en obras los recursos entregados. Lo más importante de este tipo de intervenciones.